¿Qué pasa con el equipo? Así mismo como nosotros también nos preparamos para el 2018, también hay 28 equipos, 29 equipos más, tú sabes que te están preparando y la meta de nosotros es tratar de ganar las series mundiales. Lo que le sigo pidiendo a nuestro país es que siga apoyando al béisbol dominicano porque es una tremenda pelota, no podemos dejar que nuestro país se caiga. Y nos agradecemos de Dios por darme la salud y la oportunidad de yo haber participado en el torneo de invierno dominicano que me sirvió de mucho. Creo que logramos casi el cometido de la tarea que me dieron a trabajar de aquí de los padres y nos contentísimos a ver que el resultado se está viendo en el campo de entrenamiento. Me dieron la tarea de ir a trabajar con lo que es la producción de home play, conseguir más bases por bola y creo que logramos el cometido como un 90% y es lo que he venido a traer aquí de los campos de entrenamiento y me ha dado resultados. No, sí, nosotros nos llevamos bien, pasamos un momento agradable después cuando salimos de lo que es el complejo, la me y yo vivimos en el mismo complejo del departamento, con Manny hablo todos los días, afuera de aquí también del pleno, reunimos un par de... ¿Qué tanto le aporta el jugar en la liga de béisbol de la República Dominicana al desarrollo, a la ética de trabajo, al nivel de competencia, a ustedes los muchachos jóvenes? Bueno, todo el tiempo, todo el tiempo desde que se acaba la temporada, o sea, mis planes son realmente integrarme lo más pronto que pueda ya al invierno, ya que el invierno para mí es algo que sumamente me ayuda en mi carrera y lo que es mi desarrollo como béisbolista. O sea, desde que termina la temporada yo lo primero que hago es tirarle a mi agente más o menos qué tiempo ellos pueden hablar con el equipo. Y nuestra aspiración es que eso ocurra en todos los estadios de la República Dominicana, que la excelencia sea la marca que uno lleve y precisamente pues uno viene aquí y ve todas estas ideas y se lleva la satisfacción. Por ejemplo, ayer vimos a un par de peloteros importados que estuvieron en la liga y nos dijeron, guárdeme mi sitio, nosotros queremos volver porque como me trataron en las romanas no nos tratan en ningún lado. Y eso habla muy bien cuando es el mismo jugador norteamericano que se te acerca. ¡Suscríbete al canal!